¿Qué da comienzo nuestro espacio? Cuídate con Elena. Como siempre, desde aquí, desde el 107.8, damos ya la bienvenida a nuestra coach nutricional, Elena Cantero. Muy buenos días. Buenos días, Noelia. ¿Qué tal, Elena? Muy bien. Una vez más, te tenemos aquí con nosotros, pero hoy no vienes sola, hoy vienes muy bien acompañada. Sí, así es. Hoy vengo muy, muy bien acompañada porque queríamos hacer un programa diferente y, bueno, siempre se oye mi parte. Queríamos compartir experiencias de personas que han estado conmigo en diferentes áreas, pues nutrición, en talleres, que se comparta un poquito ese otro lado. ¿De acuerdo? Entonces, para ello, pues, hoy ha venido mi querida Monse a acompañarnos esta mañana y contarnos un poquito su experiencia. Hola, Monse. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, antes que nada, agradecerte que hayas aceptado esta pequeña encerrona, por así decirlo. Un placer tenerte aquí con nosotros. Y, bueno, cuéntanos un poco cómo llegaste a conocer a Elena. Pues yo fui a través de las redes sociales hace año y medio, más o menos. Pues eso, que ves nutricionista y tal, por amigos en común en el Facebook. Y, en cuanto vi un poco su página, me gustó, creo que tenía la misma filosofía que yo podía tener en cuanto a la alimentación y tal. Y empecé a seguirla en el Facebook. Muy bien. La verdad es que la primera impresión también de Elena también es muy buena, ¿no? Sí. Porque como tiene esa carilla así que tiene siempre con la sonrisa, pues como que más que te atrae, ¿no? Sí, pero va a acompañar a cómo sellan. ¿Verdad que sí? Sí. Es todo en conjunto. Sí. Y, bueno, entonces, desde ese tiempo, pues tú estás allí con ella, has asistido a varios talleres. Cuéntame, ¿a qué talleres has podido ir? Pues recuerdo el primer taller que asistí fue el de las emociones, la alimentación y las emociones. Yo había leído bastante sobre eso y el ir allí, pues, me gustó mucho. Cómo lo transmitía, qué es así, según cómo estamos, necesitamos, o queremos comer otras cosas, ¿no? Según cómo, o cada alimento, cómo funciona en nuestro cuerpo y en nuestra mente. Y me gustó mucho ese taller. Después, seguí yendo a más talleres, otros talleres sobre la alimentación deportiva también, la alimentación en el ámbito femenino, como mujeres, porque se adapta a cada necesidad, no solo de las personas, sino de uno mismo, ¿no? No es lo mismo una dieta con 20 años que una dieta con 40, con 50. Claro. Que eso me pareció súper importante. Entonces, ella vi que se adaptaba a cada necesidad de cada persona, según su edad y su vida. Claro, porque lo podemos leer, porque de libros de autoayuda y todo este tipo de temas hay un montón, ¿no? Pero no es lo mismo también que te lo expliquen, que no tanto leer y leer, ¿no? Que te lo cuenten de otra manera, ¿verdad? Como hace ella, ¿no? Sí, exacto. Y ella lo transmite muy bien. O sea, ella creo que es consciente de lo que hace, que es así. Entonces, claro, eso también es fácil de que a los demás se nos quede grabado, ¿no? Porque es así. ¿Y has notado así cambios en tu vida antes de asistir a estos talleres? ¿A después te han ayudado a asistir a ellos? A mí me ha ayudado siempre. De hecho, he empezado hace escasamente poco con ella para realmente ponerme una dieta que me ayude a conseguir mis objetivos. Y siempre me ha ayudado a ser consciente, sobre todo a ser consciente de lo importante que es la alimentación. Ya no es el adelgazar o estar más gordo, más delgado, no, sino el estar sano. Ella siempre habla desde un ámbito de nuestro cuerpo sano. Y si estamos sanos, estamos bien felices al final. En definitiva, aprender a comer, ¿no? Aprender a comer, sí. Y a mí eso me ha ayudado mucho a ser consciente de cuando hago las cosas mal, está Pepito Grillo, que es ella, diciendo no. Bueno, ahí no vas bien. Bueno, eso también es una ventaja, ¿no? Porque ya parece que no te sientes solo, ¿no? Que tienes como alguien que te apoya, que te da fuerza para seguir con lo que has comenzado, ¿verdad? Sí, ella acompaña en todo momento. O sea, te dice las pautas, pero después su teléfono está siempre, en cualquier momento puedo acceder a ella. Eso te transmite mucha tranquilidad, porque te acompaña, aunque estés mal, aunque estés un poco, o hay días que estás más animada que otros, pues yo sé que cualquier duda la puedo llamar, le puedo decir cualquier cosa, que sé que está ahí. Y eso es muy importante, porque te hace estar más segura y más animada para conseguirlo, porque ella también se anima contigo, ella está ahí, ¿no? Sí, sí, ella es una persona de las que se implican, ¿no? De la que, sí, sí, se le ve en ella. Bueno, Elena, ¿qué nos dices tú esta mañana? Vamos, por las nubes, ¿eh? Pues la verdad que muy contenta, ¿no? Muy contenta de poder trabajar con personas así como Monse, porque realmente aquí el trabajo cambia mucho cuando la persona se implica, como es el caso, ¿de acuerdo? Hay quien a lo mejor, imagínate, puede asistir a talleres, y realmente si luego eso no se trabaja y se lleva a la práctica, pues poquito a poco se te va olvidando, por decirlo así, ¿no? Y se necesita recordar. Y también es muy importante el compromiso. Claro. El compromiso es algo que es muy, muy importante trabajar, ¿de acuerdo? El compromiso con uno y el compromiso en este caso, pues conmigo, ¿no? Para llevar ese seguimiento, ese acompañamiento a cada uno en su proceso. Son pilares fundamentales que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Entonces, pues realmente yo disfruto mucho con mi trabajo, ¿no? Y los talleres, empecé en todo ello porque veía la importancia de, además de sesiones individuales, continuar reforzando todos esos temas de otra manera, ¿no? Entonces lo veo que es algo muy, muy importante, ¿de acuerdo? Y sí, realmente disfruto mucho mi trabajo y eso, pues se transmite, ¿no? Se transmite. La verdad que cuando lo oyes de los demás, pues da mucho gusto porque no se ve que estás llegando. Llega a las personas, cuando les ves la cara, pues estás notando, ¿no? Que aquello que quieres transmitir está calando y está produciendo cambios en esas personas, ¿de acuerdo? A veces hay momentos en los que una también se tiene que poner seria, ¿de acuerdo? Que esos momentos son menos agradables pero son necesarios, ¿de acuerdo? Porque si una cosa no es de esa manera o no te va a beneficiar a ti, hay que marcar ese límite o decir, pues mira esto, ¿no? Eso sí, aprender a hacerlo pues de forma asertiva, ¿no? De forma adecuada, pero esas cosas también forman parte de estos procesos, ¿de acuerdo? Nuestro objetivo principal pues siempre es avanzar, ¿de acuerdo? Cuando algo, imagínate, nos atrancamos en alguna cosa y estamos ahí mareando y mareando, ahí no hacemos nada. Claro. Entonces vamos a orientarnos hacia adelante porque al final somos un equipo. Yo con cualquier persona con la que trabajo soy un equipo. Lo que quiero es ir hacia esos objetivos, ¿de acuerdo? O sea, los que sean, pero ahí lo que queremos es avanzar y orientarnos hacia los objetivos de la persona. Fíjate que Monse, cuando ha comentado lo del taller de mujeres, hormonas y peso corporal, tú fíjate, porque eso es algo muy, muy importante a trabajar, súper importante. Y en consulta de nutrición es algo que atranca mucho, ¿no? a las personas. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y me acuerdo que en ese taller, ese taller, claro, yo consideraba algo muy importante a trabajar. Y que ya te digo que se me presentan parones por esos temas muy continuos. Y claro, yo preparé mi taller, mi taller, y hay bastante gente. Tú fíjate ese día, ¿eh? Y digo, ay, qué bien, ¿no? Porque todo esto que me están planteando, vamos a trabajarlo ahí de una forma ahí en condiciones, una tarde de trabajo. Pues mira, esa semana fue muy curioso porque empezaron a caer como moscas, todas, durante la semana. Y llegué al taller y tenía a mi Monse allí. Digo, ¿cómo no voy a hacer yo? Lo hago encantada la vida. Encantada la vida, la hago con ella y estamos una tarde de trabajo súper chula. Decía que no, que no pasaba nada, pero ella, no, sí, 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 sí. No, 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 exactamente. Yo tenía ahí mi taller preparado y digo, esto, a ver, a esta persona que ha venido a su taller a trabajar, yo ya te digo que lo tenía preparado genial para trabajar todos esos temas. O sea, es que con que le llegue a ella, la voy por satisfecha, ¿entiendes? Eres como los artistas, ¿no? Lo mismo desde que hayan 20 personas en el concierto que 20.000. Realmente, sí. ¿A que sí? Sí, porque es lo que te digo, o sea, con que llegue, yo estaba y mi trabajo está, entonces, sí. Que llega a una persona, bien, que luego otra vez llega a 20, estupendo, pero con que llegue, yo ya estoy sembrando, ¿de acuerdo? Claro, claro, claro. Estoy sembrando y es decir, las otras personas ya saben de qué manera se puede trabajar. y fue súper divertida aquella tarde. Estuvo muy bien. Y te quedan así muchos más talleres tienes pensado hacer o tienes en mente realizar alguno más. Sí, todos los meses hago uno y voy, pues eso, trabajando diferentes temas. Lo hice de nutrición deportiva el viernes pasado, lo estuvimos comentando aquí también y Monse vino. Sí, 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 sí. Sí. ¿Y qué tal Monse? Muy bien, porque yo quiero un objetivo en el deporte y tal para rendir más, para no estar tan cansada, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Por qué me canso tanto? O si estoy corriendo a cinco minutos porque he bajado mi rendimiento y eso tiene mucho que ver con la alimentación. Y en el taller rápido capté que mil cosas que creemos que estamos haciendo bien y no lo estamos haciendo nada bien. Sí, sí, es al revés. Estamos haciendo justo lo contrario. Y entonces, bueno, ella me, con los talleres pues siempre, siempre sacas algo y sobre todo eso, en lo del deporte comprendí rápido que lo estaba haciendo nefasto, que es normal que no consiguiera mi objetivo. Y entonces, bueno, me puse manos a la obra, ¿no? Desde entonces, o sea, sí, desde ese taller me he puesto, tengo que confesar que es la primera vez en 45 años que voy a una nutricionista. O sea, y la elegí a ella porque sé que es la mejor y que me acompaña, ¿sabes? Que es súper comprometida y yo necesito gente comprometida porque así también me ayuda a mí. Además, recuerdo cuando llegué allí pensé que me iba a pesar y decir, bueno, tienes que bajar tantos kilos y tal y cual y no llegué allí y lo primero que me dijo es, ¿cuál es tu objetivo? ¿Qué quieres conseguir? Que eso a mí, ¿no? y ella dijo, bueno, tranquila, vamos a ver, o sea, de una forma, sí, que me, que estoy segura, estoy segura que estoy en buenas manos. Entonces, yo estoy encantada, estoy deseando este proceso, seguirlo. Pero qué bien, ¿no? Que la realidad supere a las expectativas que tú tienes, qué bueno, ¿no? Porque eso es difícil de que pase. Sí, pero ya al conocerla en los talleres y tal y además que lo que dice ella no riñe, pero, no riñe, pero... Da un toque de atención, ¿no? Da un toque de decir, no, no, por ahí, por mucho que tú quieras tal, no, por ahí no vas bien. Entonces, creo que todos necesitamos, cuando tenemos que ser constantes en algo, necesitamos ser constantes nosotros, pero tener a alguien que nos recuerde que no, que no se puede hacer esas cosas y bueno, si me riñe, mejor. No pasa nada. Lo hace con esa manera tan suave que tampoco te... No te sientas mala que no. No se nota. Bueno, Elena, más cosas que quieras. Claro, ¿sabes qué pasa? Que mira, ese punto, ¿no? Claro, no es bonito, ¿no? Decir algo que la persona no quiere oír. Claro. Pero realmente esa es la manera de avanzar. Claro. ¿Sabes? A veces uno no está preparado que le digan, mira, pues eso, no es así, vamos a cambiarlo de esta manera, tal, tal, tal. Claro, si yo, por ejemplo, te estoy pasando la mano, no hacemos nada. Eso no es beneficioso ni para ti ni para ella. Exactamente, no hacemos nada. Entonces, claro, esos momentos pues sirven para decir, cambiamos y adelante. Lo que no nos sirve, como estamos viendo que no nos sirve, pues lo vamos a cambiar por otra cosa que sí nos va a servir. Entonces, es importante parar ahí y decir, venga, ¿qué cambios hacemos? y adelante. Qué bien, qué bien. sí, sí, sí. Y este mes, el taller que voy a hacer, bueno, en abril, ya para final de abril, que será después de Semana Santa, una vez que todo el mundo haya hecho lo que haya tenido que hacer, va a ser de coaching nutricional. Bueno, se va a venir para esa fecha, vamos, divinamente. Claro, sí, sí, también eso es muy interesante, ¿no? porque uno se va con un montón de herramientas prácticas para ponerlas en su día a día, ¿no? Y llevar este proceso pues de otra manera, ¿sabes? Sí. Qué bien. Eso has dicho que ya para final de abril. Para el 26 de abril. Así antes, ¿no tienes otro preparado todavía? ¿Sería ese el próximo que vas a realizar? Sí, sí, porque como ya pilla, como lo suelo hacer los viernes, pilla el viernes de dolores, pilla el viernes santo, ajá. La gente empieza un poco ahí y está en otras cosas. Luego también, que es el bando de la huerta y todo lo que ello conlleva, sí, sí, sí. claro, claro. Entonces, pues lo he puesto ahí en esa fecha, a final, y así ya empezamos a centrarnos, ¿no? Muy bien, muy bien. Luego ya todo el mundo con las pilas cargadas una vez que pase todo y ya dispuestos a aprender y a hacer lo que tú les digas. Claro, ya eso. Como decía Monse, ¿no? Al final, cuando uno es comprometido, pues vamos, vamos a lo que vamos. Sí, sí, claro que sí. Bueno, contadme alguna cosa más hoy que os tenemos a las dos aquí. ¿Qué más me podéis contar? A ver. Sí, pues a ver, Monse, ¿qué nos quieres contar? Eso que estoy, lo que le comenté a ella cuando fui por fin a la consulta, ¿no? De hecho, lo que quería comentar es que llevo casi dos años que la sigo, que voy a los talleres y tal y yo en este tiempo nunca, nunca he sentido ni que en un momento dado ella me dijera anímate a hacer una dieta o anímate a esto o porque no te pones ya así en serio, Que lo podría haber dicho. y sé que no, que creo que, que ha esperado a que yo estuviera preparada. A que tú tomaras la decisión, Que yo estuviera preparada y que uno tome esa decisión. Ajá. y ya fue como en este último taller es como decir, venga, Monse, si llevas, porque al final nosotros somos muy de costumbres, las costumbres se hacen leyes y a veces nos acostumbramos a ciertos alimentos y sabemos que bueno, que no, pero bueno, no pasa nada, bueno, no somos muy constantes. Nos convencemos nosotros mismos, ¿no? Sí. Entonces, a pesar de que es la primera vez que estoy con una nutricionista, estoy súper orgullosa de estar con ella y eso, que lo hace de una manera, no sé, para mí muy especial. Pero eso es muy importante, ¿no? Que te respete tu decisión cuando tú estés preparada, que te decidas, A dar el paso, sin presiones, sin nada y que seas tú misma la que estés decidida a hacerlo. porque podría haberlo dicho, o teníamos confianza para haberme lo dicho en este año y medio, ¿no? Y al final, creo que cuando uno siente que es su momento de hacerlo, pues yo estaba segura que tenía que hacer algo, ya que todo lo que yo había probado no había servido, pues había que hacer algo. Y ella, pues bueno, refuerza mucho con los talleres, refuerza mucho, no solo que te dé herramientas, sino que también emocionalmente, ¿sabes? te anima mucho a ser constante, a ser comprometida, y ya no busca un peso, o sea, no dice, tienes que pesar tanto, tal, sino sano. O sea, que tú estés sana, yo creo que su objetivo es buscar que la gente esté sana y con ello feliz, ¿no? Al final, sentirte tú bien contigo misma, con un peso, con otro, que estés sano y que seas feliz al final. Claro, y eso es más cuestión emocional que física, eso está claro. Muy importante también. Bueno, antes de despedirnos, algo más que queráis añadir, Elena. Sí, pues mira, esto, lo que acaba de comentar Monse, que realmente empecé en todo el tema emocional y de coaching personal porque quería saber cómo trabajar con la gente, el origen, ¿no? O sea, ¿dónde está el origen? ¿Qué tenemos que trabajar aquí? Lo que más veces hemos comentado, si, por mucho que yo te diga a ti, mira, estos son los hábitos saludables, tal, si hay algo detrás que te impide hacerlo, yo quiero trabajar el origen. Claro. Entonces, por eso, pues potencio tanto el tema emocional y trabajar también a nivel personal. Entonces, sí, pues mi objetivo y lo que a mí me encanta de mi trabajo es ver a gente segura de sí misma, consiguiendo sus objetivos, gente sana, gente feliz, Claro, porque primero tienes que ver el trasfondo, ¿no?, de cada uno porque si no, no se puede hacer nada. sí, sí, así que pues nada. Bueno, pues algo más que queráis añadir antes de terminar, Monse, algo que quieras decir para finalizar. Pues yo animaría a todo el mundo que, como yo, que lleva toda una vida haciendo barbaridades con la alimentación y con nuestro cuerpo, es verdaderamente así, que todos podemos adelgazar cuando queremos, todo eso, ya lo sabemos, pero para ponerse realmente bien y de una forma adecuada y sana, tiene que ser con alguien experto. Y en este caso, para mí, yo encontré mi imprendible nutricional y que me refuerza tanto en plan físico como emocional, entonces, yo no puedo pedir mucho más. Muy bien, qué bueno, qué bueno. Elena, tus últimas palabras para terminar. pues yo agradeceros agradeceros este ratillo tan bueno que hemos echado, a ti, Noelia, por contar siempre conmigo, ¿no? Y oír la presencia de Monse, pues ha sido muy especial y muy bonito. Pues sí, es el programa provisto desde otro punto de vista, ¿no? Que también es bueno saber las opiniones de tus pacientes, de la gente que está contigo y también, pues que te lo mereces, hombre, que te conozcamos de otra manera. Muchas gracias, muchas gracias. Pues muchísimas gracias a las dos por estar aquí hoy y bueno Elena, te esperamos dentro de dos semanas. Sí, en dos semanillas estoy por aquí otra vez. Pues aquí te esperamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.